Hola, ¿qué tal amiguitos? A ver, a ver, aquí les traigo un nuevo video que espero que sea de su agrado y les ayude, ¿verdad? ¿Cómo limpiarnos de pérdida una vez o dos veces a la semana nuestras partes íntimas completamente después del baño, ¿verdad? Es muy fácil, muy, muy fácil, pero es muy bueno porque así previenes a que te agarren hongos, previenes a que te agarren infecciones. De hecho, sé de personas que me han dicho que tenían una infección que se llama clamidia, algo así, y sí les dan pastillas y todo, veis, se las arrancan, pero ella seguía como con el olorcito, porque te quita hasta el mal olor, déjenme decirlo, ¿ok? Bueno, es una botella de agua, tres cucharadas de bicarbonato, soperas, a la agua, a la botella de agua, tres cucharadas de bicarbonato y un chorro de vinagre, un chorro de vinagre. El vinagre mata todo tipo de olor. De hecho, eso también lo pueden usar para si tienes hongos en tus uñas, en tus uñas de tus pies, también te sirve. Ese mismo remedio te sirve. Te bañas, ya que te acabaste de bañar y todo, ya que te enjuagaste tu cultural y bello cuerpecito, este, bates bien el agua, una botellita de agua, o lo que tú quieras, ¿verdad? Si eres muy grande, puedes agarrar más agua, o sea, no importa, yo hago media botella, hago una botella de agua. Entonces, le echan las tres cucharadas, ya depende de las porciones, ¿verdad? Si va a ser más, pues más bicarbonato y más, este, más vinagre de manzana. No usen el blanco, usen el de manzana, es mejor. Este, le ponen, le ponen lo que viene siendo tres cucharadas, una cucharada más o menos de vinagre, y la botellita de agua, las, ya que te terminaste de bañar, las sacudes bien y te la dejas caer. Si es posible, hagan su mano así, así, y déjense caer un chorrito y esténselo echando. En su parte íntima, hasta atrás también se pueden echar, ¿ok? Y si tienen hongos en los pies, déjense caer un chorro en los pies. Eso es más recomendable que cuando es hongo, dejes el pie adentro del agua de vinagre con bicarbonato, y, este, un rato, para que te mate bien el hongo, pero bueno, este, ese ya es otro tema. A ver si les puedo sacar un video de eso. Pero para limpiar todas tus partes, así, con que te dejes una vez por semana o dos veces por semana, tú misma vas a sentirte bien rico porque no vas a oler mal, no te va a oler a feo, ni a pipí, ni a así como nos huele a nosotros las mujeres, pues ya saben, somos un poquito más delicadas que los hombres. Este, también el hombre lo puede usar. No te deja que agarres malas infecciones, este, vas a los baños públicos porque todos lo hacemos. No agarras bacterias, entonces te ayuda mucho. Eso lo puedes hacer una vez a la semana. Yo lo hago hasta tres veces a la semana porque a mí me gusta que oler bien, no me gusta oler mal. Entonces te lo recomiendo, ya saben, ¿ok? Aquí les voy a dejar en la cajita de suscripción, les voy a dejar cómo se usa. Otra vez, en todos los videos estoy tratando de dejar lo que estoy explicando en el video, lo estoy tratando de dejar escrito por las personas que no pudieron entender un poquito, pero igual, si gustan comentarme, darme like y compartir, se los voy a agradecer. Activen la campanita, voy a estar subiendo videos. Ahorita los estoy subiendo muy seguido porque son mil cosas, créanme, que traigo mi cabecita. Y todos son para ustedes, cosas que me han pasado y sé que nos van a ayudar, ¿ok? Un besote, ya saben, mi nombre es Angélica, me gusta ser su amiga. Y bienvenidos a mi canal. Un besote, ya saben, mi nombre es Angélica.